Y ahora vamos a las historias de tres presos políticos de los más de 400 que mantienen las cárceles la dictadura de Daniel Ortega. El basquetbolista Carlos Silva Rodríguez, de 43 años, está siendo procesado por el presunto delito de derribar una de las estructuras metálicas conocidas como chaiopalos, que representan el símbolo del derroche económico y el poder de la vicepresidenta Rosario Murillo. Sus familiares denuncian un juicio en el que no existe ninguna prueba para demostrar su culpabilidad y alegan que su único delito fue asistir a las marchas y alzar su voz contra la dictadura. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Él no hay necesidad que saliera en la televisión o en la prensa, hay una autoconvocatoria el día tal. Diario él se autoconvocaba, diario inventaba el cacerolazo, diario él inventaba ponerse la bandera azul y blanco, diario historiaba, diario lloraba. Como aquí diario mataban, entonces diario lo hacían llorar. Mi hermano ha sido una persona, un padre ejemplar. Su meta era ser alguien en la vida. Mi hijo de muy pequeño le gustó el deporte, él le gustó el basquetbol. Entonces cuando ya empezó a primaria, secundaria, donde estudió en el Divino Pastora, cualquiera de ellos va a decir que él se fascinaba cuando miraba un balón. Después él estudió la licenciatura en la miniaturación de presa, recibe con honores su título y comienza a librarse de un futuro. A veces mi hermano no podía ir a una clase porque no tenía el pasaje de regreso, tal vez solo le habíamos conseguido a la familia el pasaje de ida. Y sin embargo mi hermano decía que no importaba que con ese pasaje se iba, porque tal vez algún amigo le podía regalar el pasaje de venida. Pero a veces él tal vez le daba pena porque él siempre ha sido tímido. Y entonces le daba pena tal vez pedirle en ese momento a algún amigo, o no llegó el que a él sí le podía pedir. Y venía a pie desde el RUCFA hasta su casa a medianoche. Él jugando basquetbol en el Parque Luis Alfonso, un 25 de agosto, un sábado, a las cuatro y media, cinco de la tarde, fue secuestrado por una expresión que supuestamente él dio. Y hasta el día de hoy, después de 55 días de estar en el chipote, a los 56 días lo llevan al juzgado, y hoy se encuentra ya en la celda de Tipitapa, de la modelo de Tipitapa. Sí iba a marcha, le encantaba ir a marcha, le encantaba expresarse el amor a Nicaragua, que ese no es ningún delito. Eso no estaba con un arma, no estaba con golpe de Estado, ni nada. Sino decir, viva Nicaragua libre, patria libre y vivir. Quien no quiere una Nicaragua libre, quien no quiere una patria libre y seguir viviendo en ella. Y entonces mi hermano le marcó la muerte de Alvarito Conrado. En primer lugar, porque el muchacho era de 15 años, casi similar a la edad de sus hijas, y más a la pequeña. En segundo lugar, le conmovió saber que al abrirle la mochila le encontraron solo una bolsita de agua. Entonces a él le impactó saber la crueldad de que un francotirador le diera a matar a unos niños, porque todos eran unos niños, independientemente de la edad de un universitario, para nosotros es un niño, porque nosotros podemos ser padres de ese universitario, porque oscilan entre los 16 a los 20 años, o sea, podría haber sido sus hijos, y mi hermano los tomó como que eran sus hijos. Pero le marcó la de Alvaro Conrado ver cómo lo dejaban morir en hospitales, ver cómo lo dejaron morir a un niño. Él me dice que ninguno de estos chicos merece estar ahí, ya se refirió a todos porque era una visita familiar. Me presentó a muchos muchachos, a los de León, muchachos que me impactaron porque son muchachos que son bien decentes, se miraban bien nobles, bien cariñosos, y me impactó saber de que en la cárcel están la gente inteligente, los buenos ciudadanos, y afuera en la calle están las lacras, la gente que no sirve, la gente que señala al hermano, la gente que es capaz de vender a un vecino solo porque tal vez me den una lámina de zinc, 200 Córdoba, o un puesto en el Estado. No me quedé asustada porque yo estaba confundida. Yo pensaba que podía ser que los malos son los presos, y los buenos son los que están en la calle, pero no es cierto. Los buenos están presos, y la mala gente está en la calle. Carlos Silva permanece en el sistema penitenciario a la espera de la continuación de su juicio que fue pospuesto hasta finales de este mes.